muerto uno what the fuck y este el agazo muerto no tengo balas no no que pasa gente estamos haciendo un nuevo video para el canal y como esta en video de titulo gente primer video del año y la mejor clase de la tag 56 en warzone gente yo regresé de vacaciones no había subido como video en un mes y la tag 56 y el rpk siguen siendo meta hoy les traigo una clase de la tag 56 que es un poco diferente ya vieron que sigue reventando y de verdad que es el mejor fusil esta es la clase y obvio bro dame un regalito de año nuevo una suscripción un like me lo agradezco ya estamos por aquí en la clase gente esta hermosa tag de oro esta es su mejor clase y los accesorios están tuneados primero que nada vamos a pasar en boca de cañón que aquí es super importante que tengamos el ecoles 80 bandita aquí sé que hay muchas opciones de que hay gente que le gusta poner este mero y que no les gusta poner silenciadores como tal pero sinceramente en este arma estuve probando muchos accesorios muchas bocas de cañones y el mejor es el ecoles 80 porque como ahí ven nos da más silenciador de sonido más velocidad de las balas más alcance de daño que es lo que estamos buscando en un fusil a largas y medias distancias y obviamente más control de retroceso como lo tuneamos hasta arriba en la fluidez de retroceso y hasta arriba en la velocidad de las balas este arma por lo mismo que vamos a estar tuneando mucho su alcance y también mucho su retroceso no va a tener la mejor movilidad pero es que la tenemos a medianas y largas distancias entonces no nos importa mucho luego en cañón aquí si no hay otra opción el mejor es el que pongamos el tundra que es el segundo es más el cañón más largo y aquí también lo tuneamos con más estabilización de retroceso y más alcance de daño este es el mejor cañón nos da más alcance nos da más velocidad de las balas y bueno también nos da más presión al disparar desde la cadera que igualmente no lo vamos a utilizar mucho luego en acople gente aquí hay muchos acoples sé que mucha gente utiliza estos meros que vendrían a ser los acoples como si fueran las empuñadoras de mercenario las empuñadoras delantera bla 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 el mejor acople yo creo que en todas las fusiles son el F-Tag Reaper 56 y también el F-Tag Tiger yo aquí les recomiendo que pongan el Reaper yo me siento más cómodo con él pero también prueben el Tiger pero el que te da más control de retroceso es el Reaper ¿cómo lo vamos a tunear? aquí si se los dejo un poco más a su criterio yo lo pongo al tope en la estabilización de retroceso y si quieren tener más velocidad al caminar apuntando y para que el arma no sea tan lenta yo también lo tengo esto hasta el tope para que no sienta que está utilizando una metralladora ligera sino un fusil de asalto luego en cargador obviamente el de 60 balas nada más que añadir y en culata súper importante ya teniendo el cañón la boca de cañón y el acople tú puedes tener dos opciones o no le pones culata y le pones mira o le pones empuñadura trasera lo que sea pero esta es la mejor clase yo creo que no le pones mira y en culata le pones la tactic brute y así es como la tuneas máxima velocidad al apuntar con la mira porque si no va a apuntar muy lento y máxima estabilidad al apuntar inmóvil y este arma gente quiero que vean no se mueve nada y apunta bastante rápido o sea no apunta lento obviamente no apunta como una Fennec pero miren esto o sea está brutal así que esta es la mejor clase de gente ya saben que si les gustó se pueden suscribir dale like y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video y nos vemos en el siguiente video